Hola a todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este caso es un nuevo video para este canal Ya se la saben, últimamente he estado reaccionando a cosas respecto a la Liga de Perú A la Liga 1 de Perú Y la verdad es que me he estado interesando Por lo tanto encontré un video que me llamó la atención Debido a que, pues dice, principales esteros de Perú, 1 Entonces, quiero ver este video Dura un total de 6 minutos con 22 segundos Así que, pues, está interesante, vamos a verlo Ya se saben que este video lo voy a dejar abajo en la descripción Por si acaso es que quiero no ustedes verlo sin mi voz, sin mi reacción Entonces, pues bueno, ya se la saben, yo soy Liga de Fútbol Y que ruede el bueno Así que ya se la saben, gente 3, 2, 1, play ¡Dale, dale, 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 pendejo! ¡Dale, pendejo, dale, dale! Ok Empecemos con un meme, ok, interesante A ver Perú, como casi toda Sudamérica, tiene al fútbol como uno de sus deportes principales Es por eso que el país está repleto de estadios que pocos conocen Y además suele haber mucho movimiento en el tema Desde infinidad de proyectos o estadios que están siendo remodelados Hasta estadios que se encuentran en construcción Como por ejemplo los estadios San Genaro de Chorrillos y una de Puno Sin embargo aquí te mostraré los estadios existentes de Perú que debes conocer El Estadio Monumental de Lima siempre ha resaltado por ser el estadio de fútbol con mayor capacidad de Sudamérica Y por estar entre los más grandes del mundo También llamado El Corozo Eate fue inaugurado en el año 2000 Y en ocasiones recibe a la selección de fútbol de Perú Siendo una suerte de segunda casa Entre sus eventos de Gran Mundo Esto podemos recalcar que recibió desde partidos de eliminatorias Hasta partidos por Copa Libertadores y Sudamericana En este último tiempo su relevancia fue creciendo al conocerse la noticia De que recibirá la gran final de la Copa Libertadores 2019 Este estadio fue construido conforme al manual de especificaciones técnicas de la FIFA Para estadios del nuevo milenio y para finales del campeonato mundial de fútbol También suele ser considerado como uno de los estadios más modernos de Latinoamérica Debido a su gran tamaño todo en este estadio es abultado Desde sus comodidades hasta su amplitud y equipamiento Una de sus características más sorprendentes son las 21.000 ubicaciones destinadas a palcos Lo que significa que a estadios llenos el 20% de la afición goza de los más altos servicios y confort Como todo buen estadio suele tener buenas críticas Visitar a este majestuoso estadio puede ser una experiencia única y inolvidable Me gustaría visitarlo en algún momento Conocido como la casa de la selección peruana Este emblemático estadio al igual que el anterior figura entre los más míticos de Sudamérica A lo largo de su historia recibió tres copas América En los años 1953, 1957 y 2004 Así como también varios campeonatos sub-20 y hasta un mundial de fútbol sub-17 en 2005 El último evento de gran magnitud que recibió fueron los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Y si hablamos de grandes eventos como olvidar aquel día de noviembre de 2017 Cuando la selección peruana clasificó a un mundial de fútbol luego de 36 años En cuanto a eventos este estadio sigue alimentando su rica historia Ya que uno de los eventos más destacados que le esperan serán en 2021 cuando reciba todos los partidos del mundial de fútbol sub-17 Debido a su última gran remodelación allá por el 2011 goza de altos niveles de confort y modernidad Desde palcos de lujo hasta una fachada única en el mundo La cual es interactiva ya que cambia de colores y efectos dependiendo de la actitud de la multitud Tanto el Monumental de Lima como el Estadio Nacional son los principales estadios de Perú Y debido a sus niveles de confort y capacidad suelen ser seleccionados para eventos de gran magnitud Este gigante estadio supo ser una de las sedes principales de aquella Copa América disputada en 2004 Pero si hay un evento que resalta en él y que los peruanos jamás olvidarán Fue aquella final de Copa Sudamericana en 2003 Cuando el club cienciano se coronó campeón en este estadio frente a River Play Actualmente el Instituto Peruano de Deportes establece 40.000 espectadores como su capacidad controlada Pero la capacidad máxima de este estadio puede alcanzar los 60.000 espectadores Las críticas hacia este estadio suelen ser positivas Aunque una que resalta es la de que no le vendría nada mal una buena remodelación Además si la capacidad real no puede ser utilizada Uno pensaría que es porque no está lo suficientemente preparado Estadio Aliardo Soria Pérez A lo largo de su corta historia ha sido remodelado en varias ocasiones Hasta dejarlo como uno de los estadios más modernos de Perú Y uno de los pocos que se encuentran techados El Instituto Peruano del Deporte es el propietario de este vistoso estadio Estadio Max Agustín Fue inaugurado en el año 1942 y reconstruido en su totalidad en 2005 Para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de ese mismo año Debido al aval que recibió de parte de la FIFA Este es un estadio que cuenta con buenos niveles de comodidad y modernidad Como evento principal suele recibir partidos de Copa Perú Y otro dato que resalta es que está entre los estadios peruanos Que no posee mallas de separación entre el público y el campo Eso es peligroso, ¿no? El Matute La emblemática casa de uno de los clubes más importantes de Perú Alianza Lima Este estadio suele ser llamado como la tercera casa de la selección Ya que ha recibido a la selección peruana en varias ocasiones No será de los más modernos vistosos del mundo Pero tiene un gran valor sentimental Y las críticas hacia él no suelen ser negativas Estadio Rosas Pampa De la ciudad de Guaraz fue inaugurado en 1945 Pero sufrió un gran cambio en 2010 En él varios clubes de Perú se pasean compitiendo por la Copa Perú Y hasta en ocasiones por la Copa Sudamericana Estadio Andrés Bedoya Díaz Fue inaugurado recientemente siendo uno de los estadios más nuevos que hay en Perú Y también uno de los más vistosos por su modernidad Que se puede apreciar a simple vista Desde su campo de juego hasta sus gradas y techado estilo europeo En esta última parte seré menos detallista Pero te mencionaré estadios que no pueden faltar Oye, el Pasto Bien, bien, bien Estadio San Marcos de Lima es uno de los más emblemáticos de Perú Recientemente fue remodelado y usado para los Juegos Panamericanos Este estadio lo necesitaba ya que antes de los Juegos Panamericanos Se encontraba en Lima del Estado Estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres La Casa del Sporting Cristal Uno de los clubes más importantes de Perú El Estadio Macinche de Trujillo El Estadio Joel Gutiérrez de Tacna El Estadio Juan Maldonado de Cuterbo El Estadio Modelo de Hilares También está muy bonito este El Estadio Manuel Rivera Sánchez de Chimbote El Estadio Miguel Grau del Callao Casa del histórico club Sports Boyd Y el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco Bueno gente, se acabó el video La verdad es que me agradó bastante los estadios que vi Los primeros dos son sin lugar a dudas Yo creo que estaremos de acuerdo absolutamente Todas las personas que llegamos a ver lo que son los superiores El Monumental por su parte me da una vibra De que se deben de vivir los partidos ahí de una manera espectacular O sea, vemos lo colosal que puede llegar a ser Por la capacidad que tiene de 80 mil personas Que es bastante Y es casa del Universitario de Deportes Que es uno de los equipos más poderosos de allá Está de hecho en el top 3 Eso lo investigué en el equipo de Perú También lo investigué Entonces, por lo que entiendo es de los mejores equipos de ahí de Perú La situación es de que es un estadio gigante 80 mil personas pueden llegar a estar en este Bueno, se llena con 80 mil personas Estando a su 100% este estadio Se ve muy bonito Se ve muy muy bien hecho O sea, las magnitudes son espectaculares Por su parte, uno que también me impresionó mucho Es propiamente el estadio El estadio nacional, ¿no? De ubicación de Lima Y es el estadio de la selección nacional de fútbol peruano O sea, la selección juega aquí Y la verdad es que es un estadio hermoso De verdad, tiene capacidad para 43 mil Justamente la mitad que el estadio del Monumental Pero aún así Aún así, o sea Lo de las paredes que tiene Esos compáneles Que según entiendo son interactivos Correspondientes a lo que pasa dentro del partido Eso es algo que se ve muy pocas veces Personalmente no lo he visto en ninguna instalación Dentro de aquí de México El único que les podría llegar a mencionar Sería de hecho hasta en Alemania No sé si se vea por la Como de la La cámara no sé si se vea Pero acá atrás Tengo un poster del equipo del Bayern Munich Bueno, el Bayern Munich es de Alemania En el cual se ve atrás el Allianz Arena Que es un estadio El cual tiene algo similar O sea, obviamente Nosotros estamos en Latinoamérica Y ellos están en Europa Por lo tanto van a tener una mejor tecnología Pero les digo Esto casi no lo he visto en ningún lugar O sea, nada más les puedo mencionar ese ejemplo Y ya, o sea De ahí afuera no encuentro otro Y se me hace muy interesante Porque pues eso da mayor juego Y da mayor vistazo De lo que puede llegar a ser la pasión Dentro de este estadio Ahora, también La instalación está perfectísima Me gusta bastante Se ve que aquí se viven los partidos De manera brutal Vemos que tienen la parte de arriba Para tener lanzamiento de fuegos artificiales En las inauguraciones y todo el rollo Entonces, sí, definitivamente Está hermoso Ahora ¿Qué otro me llamó la atención? ¿Qué otro? Claro, es que todos están bastante bien Muchos están grandes O sea, todo el rollo El aliardo Sofía Pérez Que está en Pucalipa Así dice aquí Capacidad con 45 mil En la apertura de 1997 Como dicen Es uno de los estadios Más actualizados Más modernos Dentro de este Dentro de este país Y la verdad es que está bastante bien O sea, es un O sea, resalta Se ve que es muy grande O sea, tiene capacidad De 45 mil Tiene creo Por lo que veo Si no me recuerdo Tiene hasta más Para el del estadio de la selección Y la verdad es que está muy bien Está muy bien hecho Y tiene colores Aunque no resaltan tanto Sí se nota que Se deben de vivir muy bien Aquí los partidos Igual El hecho de que sea De los más modernos Provoca que sea atractivo Llegar a ver un partido Aquí Vemos que es de los pocos Que tienen techo Como bien dicho Dentro del encuentro Así que Están muy muy bonitos Los estadios De verdad Me gustaría ver Otro que ya habíamos visto Ya lo habíamos visto Anteriormente Yo en medio lo conocía Es el estadio Alejandro Villanueva Que había comentado Que se me hacía un estadio grande Es para 34 mil personas Y lo habíamos visto En ese partido Bueno, en ese resumen Que vi del partido De la gran final de vuelta Entre el equipo de Alianza Contra el... Ay, no me acuerdo No me acuerdo Contra qué equipo era Pero bueno, era la gran final Que terminó ganando Alianza dos goles a cero Y pues bueno gente Esto sería todo por el video El día de hoy Gracias por estar aquí Venganos en el siguiente video Ya se la saben Yo soy Legado de Fútbol Y aquí se acaba el encuentro Adiós Adiós